Todos lanzaron disparos en contra de un taller ubicado en la colonia Morelos para luego darse a la fuga. La agresión armada se registró después de la una de la tarde de lunes en el cruce de las calles Nácar y Mármol. Hasta ese lugar arribaron agentes de la policía municipal luego de que los mismos afectados, el propietario y sus empleados llamaron al servicio de emergencia 911. Estas personas relataron a los uniformados que sin motivo alguno gatilleros le dispararon en repetidas ocasiones y que por fortuna no hubo lesionados, solo daños. Entre los vecinos trascendió que el dueño del negocio y su personal en el pasado han recibido amenazas por clientes que quedaron inconformes con el trabajo que les realizaron. Aunque se hizo una búsqueda por el sector, los delincuentes no fueron ubicados y lograron evadir a las autoridades federales y locales. También se dio aviso a la Fiscalía de Chihuahua para que sus elementos acudieran al lugar a iniciar una investigación. Oficiales preventivos acordonaron el predio y la finca blanco del ataque. Al exterior del negocio se pudo observar que tienen vehículos desvalijados que están a media calle, lo cual ha generado el enojo y repudio de los residentes. Una mujer que llegó a casa luego...